La labor de mantenimiento a las cámaras de seguridad en el distrito de Casagrande es una tarea que se hace meritoria al saberse la necesidad de que estos elementos cumplan con su rol correspondiente, que es la de brindar con claridad los hechos que ocurren en el distrito. Se está cumpliendo con el mantenimiento preventivo a lo que es la cámara de seguridad. Lo que ha pasado es que están llenas de polvo por todo lo que transcurre, por los carros, los que echan humo, están llenas de polvo en las cámaras. La municipalidad hace posible esta acción gracias al apoyo de la azucarera Casagrande, quien brinda su logística para poder desarrollar estas acciones. Se le pidió a la empresa para que nos dé el apoyo con el carro, estamos dándole ese mantenimiento. Contamos, nos dijeron por dos días, contamos ojalá que se caben las diez cámaras hoy, porque también queremos hacer otro tipo de mantenimiento a las cámaras. Para que podamos contar con el apoyo. ¿Este trabajo se está realizando a cero costo? A cero costo, sí, cero costo. Totalmente apoyo de la empresa. Daniel Santillán, operador de sistemas de la Municipalidad Distrital de Casagrande, sostiene que se realizará la labor de mantenimiento en todas las cámaras que actualmente tiene la institución. Ya vamos por la cuarta cámara, esperemos que sí se cumpla. En la actualidad, las cámaras están operativas, ¿no? Ajá, sí, las diez cámaras están operativas, están funcionando correctamente. ¿Y se ha hecho un convenio con la empresa para que les posibilite la logística? Sí, ajá, exactamente. Se espera que ahora el trabajo de visualización sea más nítida y de apoyo al tema de seguridad. ¡Suscríbete al canal!